Vamos a irnos con una rola porque ya es casi tiempo de despedirnos. Tú dices cuál... Sí, pues alguien se quedó llorando. Venga. Otra de las clásicas. De las clásicas. Puro filete el día de hoy. Ahora sí, eh. Puro filete. Listo mi coro estrella. Adelante. Venga. Esto va para toda la gente que nos está viendo totalmente en vivo. Adelante, para ustedes. Eso es, eso es mi... Mi mozo. A mi gran Dios yo le pido que pronto regreses y te vaya bien. Ojalá y nunca te olvides de que alguien espera por volverte a ver. Por una tierna sonrisa, un abrazo y un beso se fue a despedir. A donde quiera que vayas, no me olvides nunca y sonríe por mí. A donde quiera que vayas, no me olvides nunca y sonríe por mí. Alguien se quedó llorando. Alguien se quedó llorando. No me olvides nunca y sonríe por mí. Alguien se quedó llorando. Alguien se quedó llorando. Alguien se quedó llorando. Para todo el mundo, hombres de papel, ah Alguien se quedó llorando, que eres pedida tan cruel Alguien espera que vuelvas y le pide al cielo que te vaya bien Alguien que siempre en ti piensa, porque siempre has sido fiel Alguien a quien le haces falta, pronuncia tu nombre y le sabe a mí Recuerda que prometiste, el día que te fuiste, muy pronto volver Muchas gracias, bendiciones, hasta la próxima toda mi gente, mi Jimmy Gracias José Manuel Gurrola, que pedazo de canción la que acabas de cantar Y bueno, todas las que tuvimos hoy, como que dijiste, les voy a llevar puro filete Y eso fue lo que cantó el día de hoy, de verdad que ha sido un honor Primero, el que hayas estado presente aquí, que hayas respondido a la invitación Y bueno, para mí, un honor el haber estado aquí con mi querido Chava Y con todo el staff de carácter grupero y con este invitado a Sasa Saso No, pues igualmente, igualmente mi Jimmy, muy agradecido contigo Jimmy, como siempre, recordando buenos tiempos y esa estimación que existe entre nosotros Acá mi Shavita, pues, no se diga, un amigasazo Y bueno, pues, no se diga, un amigasazo